buenas tardes estamos en otra edición del programa tu salud cuenta y hoy tenemos con nosotros a una amiga que es la doctora maroto además una gran especialistas ella es especialista en medicina estética y regenerativa con un enfoque integrativo siempre vale teniendo en cuenta todos los aspectos porque la piel está bien o mal por cómo estamos de salud también no es una muestra de cómo estamos de salud bueno pues queríamos hablar de un tema que ya ella trabaja bastante que es la alopecia y además con esto del cómic ha habido mucha gente que se le ha caído muchísimo el pelo en los síndromes post cobit están preocupadísimos y además estoy muy sorprendida porque ya ves que los muchas veces te comentaba los chicos que bueno que es normal que se cuidan pero es que cantidad de mujeres yo creo que hay un proceso de angustia tú que conoces esos temas mejor que yo hay un de preocupación y de tristeza y metido que está influyendo mucho si es que se han manejado las noticias de una manera muy catastrofista yo creo también nos ha metido mucho miedo en el cuerpo verdad mucho miedo y bien y cómo cómo abordáis la alopecia maría jose pues mira cuando vienen que vienen a sus ya te digo chicos pero muchas mujeres porque yo aunque me he enfocado a mucho menopausia ahora vienen chiquitas muy jóvenes todas asustadas le dije a ver lo que has comentado estamos en un momento que hay una angustia general hay que olvidarse un poco de eso entonces empezamos a preguntarles que eso se les sorprende de cómo comen de cómo se cuida de si van bien al baño de cómo tienen el intestino y se quedan diciendo pero que no vengo a adelgazar que luego a adelgazar digo no y les explicas un poco la piel y el pelo el proceso entonces una vez que hacemos eso hacemos una analítica intentamos siempre hacer un estudio y un tratamiento no les suelo hacer un análisis capilar salvo que las vea que tienen un problema no reacciona más que nada para no saturar las de cosas pero en principio lo que hago es hacer pues eso con su analítica básica estudiar un poco el pelo y entonces empezamos tratamiento de con perre espera espera maría jose te había estado sin salido un momentito problemas técnicos sigamos pues empezamos así con un tratamiento para que siempre les digo esto es una responsabilidad de las dos partes yo te voy a ayudar con todos los medios que hay pero tú tienes que aprender a cuidarte aprender a comer aprender a limpiar tu intestino aprender a protegerte y yo te ayudo a que tengas el pelo más fuerte ya que te salga pero tenemos que empezar por ahí y la verdad que aunque al principio les sorprende como cada día hay más culturilla y la gente ya ve que la medicina hay que buscar otros caminos responde muy bien y contenta muy bien y me estabas diciendo justo cuando se ha cortado que vosotros hacéis también además de todo este abordaje integrativo que el paciente tiene que ayudar con su dieta etcétera hacíais prp también y prp siempre hacemos pérdete vitaminas el ozono a veces pongo carbos y terapia y luego siempre pongo un al final un láser siempre les digo para qué vale cada cosa alejandra porque la gente escucha el láser y tú ya sabes que el láser parece que lo han hecho tal publicidad que parece que lo cura todo y les digo no 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 el láser te va a ayudar a que te mejore la circulación es un complemento pero primero empieza tú a cuidarte desde dentro y luego les damos un apoyo aparte de en alimentación en qué cosmética tienen que utilizar para el pelo porque siempre les digo tanto en pelo como en piel que no se trata de hacerse muchas cosas de que no hay que ser muy agresivos que es más importante cómo te cuides tú luego y cómo te vas a ir tratando tu alimentación y todo lo que es cosmética ecológica ya que te voy a contar todo lo que quite sulfatos para ver todo todo eso fuera es verdad que antes era muy difícil encontrar productos y ahora cada día se encuentran más ya ver los champús tú que eres una gran conocedora y especialista en el ozono los champús las cremas los aceites ahora tienen de todo sí me estaba acordando la doctora pilar muñoz calero que es especialista en medicina medioambiental dice que no nos pongamos en la cara nada que no nos comeríamos imagínate exacto buena cosa hay una no voy a decir el nombre pero hay una línea cosmética que dice que te la tienes que comer y dice para que tú veas que es buena y te dan un poquito y te la come dice no es que sepa ni a chocolate ni nada rico pero para que tú veas estoy con ella que tiene que ser algo que no te haga daño que son nutrientes exacto y le suplementas también dais algún suplemento nutricional para mejorar la calidad del pelo y la mina siempre siempre damos lo que intento a darles una dieta que dicen para reforzar el pelo que es lo de siempre primero hacemos una depuración como en todo una detoxificación siempre y luego hacemos ya una base dietética que es la de siempre tus frutas tus omegas que empiecen a cuidarse y alimentar el pelo y la piel que veo que están un poco pobres o que realmente les va a costar hacerlo damos una suplementación damos mucho colágeno damos omegas que más vitamina c que a mí me encanta para todo y van aprendiendo y son tratamientos la verdad que yo estoy muy contenta porque a medio plazo se encuentran mejor y aprenden a cuidarse que es lo que lo que yo quiero porque al final cabo aunque aunque sea medicina estética somos médicos entonces hay que cuidar y hay que hacer ayudar a la gente aunque seamos una parte de la medicina que es como un poco frívola no es frívola el cuidarse y encontrarse bien tú lo sabes como psicoanalista que es vital la imagen corporal puede hacerte cambiar la actitud la autoestima tu relación y además la piel que es como la carta de presentación la piel y tener y ahora con la mascarilla la mascarilla ha sido tremendo todos con granitos la piel seca ecemas bueno pues lo mismo de detoxifica limpia alimenta suplementa y con cremas muy poco agresivas y ya está esto es un proceso el kobe por desgracia lo vamos a tener más tiempo del que nos gustaría entonces hay que saber vivir con ella que no y no hay que angustiarse sobre todo eso en maría josé tú también haces bastante trabajas bastante en menopausia nos decías que es lo que más ves que es de lo que más se quejan las mujeres menopausiecas cuando van a verte la piel pierde colágeno hay más arrugas que van principales que pasan alejandra que como yo ya estoy menopausia entonces todo lo que me cuenta le digo sí 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 y además te va a pasar esto entonces es la sequedad sobre todo y ahí hago mucho hincapié en la alimentación y en la suplementación es también la alopecia el pelo es todo más fino y luego viene mucha gente a comprar tratamientos de sequedad vaginal que claro cuando yo eso lo dicen siempre con la boquita pequeña porque les da como mucho corte ya que luego lo hemos hablado y les digo eso forma parte de tu autoestima entonces tienes que cuidarte por dentro entonces también intentos siempre con tratamientos ya te lo he dicho de comer suplementación pero si hace falta les pongo también plasma en vagina que no duele nada les pongo plasma les pongo zono les pongo ácido hialurónico para hidratar y están muy contentas porque eso te da mucha calidad de vida mucha autoestima lo que hablamos siempre sí claro porque parece que después de la menopausia no hay vida sexual y eso no y fíjate antes era la gente que decía lo que lo que más te preguntaban era pues que no puedo adelgazar ahora realmente es más la piel encontrarse más guapas encontrarse fuertes yo siempre les digo oye si tenemos suerte nos quedan muchos años para vivir bien pues hay que disfrutarlos y estar bien estar guapas y estar activas y eso ya hay gente que engorda un poquito le digo no os penalicéis no os asustéis si estás un poco más gordita no pasa nada pero lo importante que tú te encuentres guapa que tengas la piel bien que estés activa que hagas ejercicio que culturas mucho la neurona que tengas tus actividades y nos quedan unos años muy buenos para disfrutar pero ese es mi mente claro y además uno se libera de la de la cosa de la reproducción es una sexualidad ya separada de las producciones eso es bastante es una liberación totalmente claro que sí hay que ver siempre el lado positivo quieres decirnos por si quieren con quieren contactar contigo los oyentes quieres decirnos dónde estás ahora donde trabajas ahora pues mira ahora ya he centralizado aunque colaboró con distintos centros entre ellos el vuestro mi consulta está en madrid en argüelles en la calle serrano jover y allí estoy centralizado por fin estoy muy a gusto haciendo todo lo que me gusta y luego colaboró en distintos centros muy bien si quieres decirnos tu teléfono para que se quieren mirar 6 7 9 5 9 6 9 11 perfecto bueno pues espero que hayan tomado buena nota del teléfono estamos encantadas a quien podamos ayudar y hacer que estén más más a gusto con ellos ellos y ellas mismas perfecto que también los hombres se cuiden y cada día más también que se cuiden mucho muy bien maría jose muchísimas gracias ya te llamarán más tiempo para hablar otro rato muchas gracias buena semana a todos gracias gracias a a todos los televidentes a todos los televidentes